Bueno, aquí estamos con Diego Raimondo. Normita, ¿cómo andás? Con mi amiguito, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Feliz viernes. Estás esperando el fin de semana. Y, viste que el fin de semana es lindo. Sí, uno se desconecta un poco, ¿no? Se desconecta tal cual, tal cual. Viene bien, viene bien. Siempre para hacer cosas, viste. Siempre. Lo que no haces en la semana, lo haces, te guardas todo para el fin de semana. Tal cual. Pero bueno, nada, sí, lindo, lindo el viernes. Así que vamos a hacer un proyecto para que se entretengan el viernes. Exactamente, para que lo hagan, para que lo hagan. Lleva su tiempo, me imagino. Lleva su tiempo, es menos difícil de lo que parece. Pero hay que tener paciencia y nada, animarse. Además, Diego me decía también que si ustedes quieren, pues eleja el dibujo y ustedes después lo pueden calcar. Totalmente. Si no se animan a dibujarlo. El que ya tiene una base de dibujo, lo puede copiar, no hay problema. O puede sacar otro rostro, puede hacer otro perfil. O otro rostro, el tema es pintarlo. Pero yo se los mando y lo pueden calcar, no hay ningún problema. Bárbaro, te escuchamos. Gracias, Normita. Muy bienvenidas. Bueno, vamos a empezar este rostro. Antes que nada, quiero agradecer a la gente de ADE que me apoya en estos proyectos. Estoy usando los acrílicos gol, los acrílicos decorativos, las cretas, pinceles, bastidores y toda la línea de los productos ADE, del cual yo estoy acostumbrado hace muchos años. Dicho esto, vamos a arrancar con este rostro. Bueno, ¿qué hice yo para hacer el rostro? Antes de dibujarlo, ¿qué hice? Hice un fondo de blanco antiguo, como pueden ver. Una vez que termino de dar el fondo este de blanco antiguo, tomo las cretas, las cretas color y hago el dibujo. ¿Cómo vamos a empezar a pintar? Tomamos un pincel de fibra sintética y vamos a darle el mismo color, este blanco antiguo. Bueno, vamos a humedecer el fondo con el blanco antiguo. Como pueden ver, mientras yo estoy haciendo esto, las cretas nos van a servir para qué? Para las sombras. Si nosotros lo dibujamos con lápiz, podemos borrar el diseño. Entonces, las cretas lo que hace es se une con la pintura y ya me empieza a dar lo que se llama las sombras. Entonces, una vez que yo humedezco esto, vamos a empezar con color caramelo para darle un poquito de... Siempre es preferible menos y van agregando a medida que vayan necesitando. Y ahí le estamos dando un poco de rubor. Le agregamos y estiramos. Y ven que yo estoy pintando. ¿Y qué pasa? La creta se une con la pintura y me sigue marcando la sombra. Eso me va a ayudar a no perder el diseño. El tono de la piel, yo estoy usando una piel muy blanca que se funda un poco con el fondo y que resalte solamente con la sombra. Eso, con mucha paciencia, el pincel, vean que yo no lo estoy usando casi seco. No lo estoy humedeciendo. Lo mismo vamos a hacer con el cuello, que es donde hay más sombra. ¿Ven? Que yo ya estoy poniendo blanco antiguo, pero con la creta, ¿qué hace? Logro marcar y que me quede la sombra. Y que no me quede una línea, sino es una sombra más bien esfumada. En todo el cuerpo, en todo el rostro, van haciendo esto que les digo. Y van agregando, por ejemplo, un poquito de ocre. Siempre usando el color de fondo, la base, que es el blanco antiguo. ¿Ven? Yo manché, no importa, quedó así. Y emparejo con el blanco antiguo. Y ya empiezo a darle como cierto volumen a este rostro. Lo mismo hacemos con el mentón. Y lo bueno que tienen las cretas, que ya me deja ciertas manchas y ciertas cosas que le da volumen al cuerpo. Una vez que terminamos esto, nos va a quedar más o menos así. Yo lo hice, todo lo trabajé con pincel seco. Todo con pincel seco. Casi nada humedecido el pincel. Vamos a arrancar con el ojo. Tomamos un pincel de punta. Acá sí estoy usando un poquito un pincel de punta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar un tierra sombra. Y vamos a darle la sombra que viene de un costado. Que ahí como que se le nota el... Ahí. Ahí va. Ahí va. Entonces. Acá humedecemos y estiramos. Tomamos un poco de piedra, porque esta mujer está como maquillada. Tomamos otro poco de blanco antiguo. Que esto es... ¿Qué empezamos a darle con esto? Iluminación. Lo mismo hacemos con la sombra de abajo del ojo. Está con los ojos cerrados. Tomamos un poco de tierra sombra. Lo mezclamos apenas con un poquito de blanco antiguo, que es el color de fondo. Un poquito más. Y le vamos a dar la sombra. Yo estiro apenas. Estiro apenas. La sombra es el... ¿Cómo se dice? Los pelos. Está en la pestaña que se le está haciendo sombra sobre la cara. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a reforzarlo. ¿Con qué? Con el gris de paint. Apenitas vamos a delinearle el ojo. Acá sí, humazcamos el pincel. Porque tenemos que hacer... Tiene que correr el pincel para dar esta sensación de luz y de sombra y que quede bien marcado el ojo. Lo mismo hacemos con la ceja. Empieza finito y ahí tomamos eso. Con la boca, con la boca, hacen exactamente lo mismo. Y con la nariz van reforzando. Con el oscuro van reforzando el rostro. Yo quiero que se note la cara. ¿Qué es lo que más llama la atención de una cara? Los ojos, la boca, el agujerito de la nariz. El resto apenas está decorado. Solo lo resalta con la sombra. Y lo último, así rápido, que no lo voy a hacer, es ¿qué hice yo acá? El turbante es fácil. Lo pintan simple. Con distintos colores. Con distintos colores. Elijan los colores que quieren. Yo le hice a raya, le pueden hacer flores. Le quieren hacer lo que quieran. Lo único que tienen que hacer es apenas una sombra, un flotadito, para darle un poquito de volumen. Ajá. Y nada más. Y con todo hacen lo mismo, en algunas partes más, en otras menos. Eso lo manejan ustedes como quieran. Proyecto. Es fácil. Gracias, Diego. Bastante fácil. Sí, está lindo. Bueno, muy buen fin de semana. Igualmente para vos. Dale. Gracias. Ahora continuamos. Silvina, buquete, que nos hace la pantalla de una lámpara en cestería. Gracias. Gracias. Gracias.